¿Sabías que después de la charrería, el deporte ecuestre más popular y con mayor crecimiento en México, es el del caballo bailador? ¿Te gustaría estudiar y certificarte como jinete profesional de caballos bailadores? ¿Sabías que los jinetes más preparados hoy en día, tienen ingresos superiores a las de muchos profesionistas? ¿Qué esperas? ¡Estudia y prepárate! Por fin en Guadalajara, la capital del caballo bailador, la Escuela Superior de Jinetes de Occidente, te ofrece certificarte como jinete profesional en caballos bailadores, avalada por la Federación Mexicana, el Consejo Regulador del Caballo Bailador y la Unión Ganadera Regional de Jalisco. Los mejores maestros te enseñarán todas las técnicas para que destaques en el deporte, como todo un jinete profesional. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alejo Aguilar y voy a ser tu maestro de rienda y control de caballo. ¡Inscríbete! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Beto Peña, entrenador de caballos de baile, te estaré dando clases próximamente. ¡Inscríbete! ¿Qué tal amigos? Yo soy Daniel Torres y voy a ser tu maestro en cambios de baile en el caballo. Además aprenderás alimentación, nutrición y cuidados del caballo, el errado y cuidados del casco en el caballo, hojas de calificación y reglamento para destacar en los campeonatos. Al graduarte recibirás un certificado como jinete profesional. Inscripciones abiertas para jinetes que ya sepan montar, jinetes iniciados ya en el baile y también jinetes avanzados, cupo limitado. Inicio de cursos, 7 de agosto 2024. Finalización, 30 de julio 2025. Clases un día a la semana, solo los miércoles de 9 a 2 pm. ¿Qué tal? Soy tu amigo Lalo Peña, aquí de Cortizo, San Martín Caballero. Estudie y prepárate para que seas un buen jinete. ¿Qué tal? Somos amigos de 4 de Higiene, nos invitamos a que estudien y se preparen. ¡Inscríbete! ¡Inscríbete! Y sé parte de la primera generación de jinetes profesionales certificados del caballo bailador. ¡No te quedes fuera!